El paisaje desértico que caracteriza al ejido Revolución, ubicado en Ensenada, Baja California, es el escenario donde sus integrantes producen carbón con madera de mezquite. Para elaborarlo cuentan con dos hornos metálicos tipo cebac, que forman parte de un proyecto de transferencia de tecnología con el que fueron beneficiarios en 2020. El apoyo también contempló una rajadora de leña y la capacitación para el manejo de los equipos por parte del INIFAB. El rendimiento de este tipo de horno es de 600 a 700 kilos de carbón. Para obtenerlo se requieren alrededor de dos toneladas de madera que son sometidas a un proceso de combustión durante 72 horas, llamada pirolisis lenta. Es muy importante, antes de llenar el horno, poner una parrilla, un tipo RIN, donde vamos llenando nuestro material. Es recomendable trozas de 70 centímetros de largo por 20 centímetros de diámetro. Subimos la segunda sección y seguimos cargando hasta llegar a la parte, a la sección tercera. Nosotros llenamos, ponemos la tapa o la cúpula, la cúpula final y ahí metemos estopa con poco diésel, con diésel alrededor de la tapa final y hacemos el encendido. Ya cuando nosotros homogenizamos nuestra quema, lo que hacemos es poner las troneras. Al final del proceso, nos vamos a obtener que la lumbre llegó hasta las ventilas. Cuando llegue aquí, nosotros ponemos la tapa y empezamos a tapar con tierra. Esto es para, al final del proceso, sopocar el horno, quitamos chimeneas, ponemos ventilas y esto empieza el proceso de enfriamiento. El proceso de enfriamiento tarda aproximadamente 24 horas. La madera es extraída de su ejido de forma organizada, legal y sostenible, pues cuentan con un oficio de autorización de aprovechamiento emitido por la Semarnat que regula esta actividad. Además, el ejido está dentro de un área natural protegida y está comprometida a realizar acciones para preservar los recursos naturales. Esta última experiencia que tenemos es lo de carbón. Parece que dio muy buen resultado. Fue de muy buena calidad el carbón que salió de aquí. Los que lo han consumido dicen que tiene duración. Entonces, pues estamos ahorita contentos con las dependencias que nos han apoyado, como es INFA y con la FOR. El ejido Revolución vende el carbón a un hotel del pueblo de Cataviña y además en un pequeño establecimiento propio a orilla de la carretera transpeninsular Guerrero Negro, Nueva Odisea. Con la producción de carbón se han incorporado mujeres y jóvenes a las actividades económicas del ejido.